¡Suscríbete al canal! 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 ha tocado infortunio te retiro este me viene bien ¿sí? tengo este me llevo tarde a todo ¿así? sí así tú debes hablar con la mujer una mujer vestida con un atuendo de color azul tan profundo como el lago y con el pelo largo y oscuro se aleja de vosotros si ella es la que os salvó su poder debe ser formidable intentáis sentaros un poquito más fuerte porque al final la cama me llena y llamarla pero solo podéis toser agua coloca a los héroes como se indica A, M o T, A, T Uy, pues tengo abajo ¿qué me queda? ah, no, no he cogido la... yo no he cogido la habilidad base sí, yo sé yo tampoco, ¿no? ¿eh? ¿te han liado así? ah, no ¿qué es eso? ahora te doy a 3 de línea de abajo otra vez a ver si me apunta en algún momento Cuatro lobos, cada uno con su propio tono grave, llenan con el eco de sus aullidos todo el valle. ¡Amenaza! Es que a esto le falta inclinación. Así. Así. ¿Qué más? El tanque cerrado. Ok. Bueno, yo también le pongo a domingos. Decidiste vosotras. El tanque cerrado. El tanque cerrado. El tanque cerrado. Oh, oh. Si viene para abajo no viene a conocer. Así le quitas. ¡Ah! 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 Así. Aquí. Exploración, salva. Señor de la exploración. Señor de las villas. Cuando miráis de nuevo, la mujer se ha esfumado como si nunca hubiera estado en ella. Recordáis leyendas acerca de este lago, sobre una poderosa criatura que canta junto a sus orillas. Una aliada así podría ser valiosa si pudierais localizarla de nuevo. Tal vez alguien en el cercano pueblo de Selby sepa algo más. Objetivo autorizado. Investigar en Selby. Tenéis el cuerpo lleno de magulladoras y las ropas empapadas y frías tras el calvario sufrido. Aunque necesitáis descansar, es posible que no volváis a encontrar a la mujer. Si perdéis su pista ahora, debéis llegar al límite de vuestras fuerzas, sean cuáles sean las consecuencias. Durante esta aventura, al final de cada ronda, la amenaza aumentará en cuatro. Esa está a cientos cilindros, ¿no? Sí, pero será cuatro más lo que haya, supongo. Casi de acción. Vamos. As you wish. Pero no está la señora. Tengo que encontrarla. Por allí, ha ido por allí. Yo entro por aquí. ¿Eso es tu móvil? Sí. Es que hoy había cena de la liga. Y hoy había cena del grupo de Games Tribune Magazine. Hostess Hollywood. Un gran roble se levanta entre las ruedas de un puesto de avanzada olvidado. Descarta la ficha o tengo unos tiros. Sí, sí. Un gran roble. En una hoja de pergamino hecha jirones puedes ver marcas casi borradas de origen desconocido. Coloca una ficha de búsqueda. Ves un hito de piedra erosionado con un antiguo verso inscrito. Coloca una ficha. Erosició. Eso va a ser erudición. Hola, 304A. No nos va a caber por allí. Tiradlo un poquito más hacia abajo. Si puedes. Porque por aquí no me ha crecido más. Espera, ¿cómo está? 304A. ¿Qué se hace aquí? Estoy triste. Tan, 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 tan. No, no está en los 400. ¿No está en los 400? Vamos a ver 300 y 200 Estás teniendo un problema, ¿eh? Ah, sí Justo ¿Sí? ¿Venga? A ver Yo doy Fechas de exploración Está movida una casilla Y ahora voy a explorar esta que tengo aquí Pues dale El hito Es un hito de piedra erosionada La piedra cosa erosionada El antiguo verso parece ser una canción o un poema Aunque solo una de las líneas es legible Al festival de injusticia de verano Las leyendas de antaño me han contado Canción de la tarde La dama del lago Venía a bailar a nuestro lado La historia parece incompleta Pero reviva tu determinación Obtén uno de inspiración Y a continuación retira la ficha ¿Veis bien? Bueno, me da una inspiración Y ya no me queda nada que hacer, ¿verdad? ¿Quién queréis? Cuatro lobos llenan ¿Veis buscar? No, fíjate, todo el último de los cuatro lobos De nuevo intentas acercarte a la manada de lobos Que ha estado siguiéndote Si eres un elfo Ahora puedes predecir cuál es el camino más eficaz No soy un elfo Entonces me enfrento a ellos Que tengo una espada nueva, la quiero estrenar Localizas a la manada Y el lobo más grande se adelanta con expresión sombría Lo ves acercarse a ti Con los músculos tensos Los dientes desnudos Llega zapado para atacar La alfa nadentellada y falla Intentas contraatacar a la desesperada Él muerde Tú le propinas una patada Una y otra vez Él ataca y tú le devuelves el golpe De repente Siempre hay aviso Se ha acabado la partida Porque se ha pasado todo Se danza sobre a ti Y hunde sus dientes en tu hombro Joder Prueba de vigor Vamos a callarla con un campeón La paso Superada Con un único y desesperado golpe Aciertas al lobo en un lado de la cabeza Su cuerpo flácido cae encima de Tú De tú Mira, poderosa mandíbula Suelta su presa Empujas el cadáver a un lado Preparándote para el acoso del resto de la manada Esto de manada lo puedo acabar leyendo muy mal Sin embargo Solo te dedican largas miradas Casi con respeto Y desaparecen en la cabeza La amenaza disminuye en cuatro Sufro dos de daño Bien Sí, pero no había amenaza aún Sufro dos de daño Ah, ya Regresó Eso no pasó A menos cuatro No sé qué Baja Descarga una cara de inspiración Esto lo ignora porque me dice Y lo ignora Sin embargo no dejas de pensar Que los lobos siguen a poca distancia de ti No oyes sus oídos Ni ves sus formas escurridizas Pero su presencia siempre está contigo Elige a un héroe para que obtenga el título De compañero de manada Que es el título de compañero de manada Vamos a meterlo Título No está Compañero de manada Después de golpear con esta habilidad Retírala de la aventura Te da golpear tres un solo uso En toda la campaña En toda la campaña Sí Venga Yo ya estoy Me he pelado con un lobo He pillado dolor He pillado miedo Pero Venga Uno Y dos Ahora Ahora Espera Un frío Arroyo se precipita Colina abajo Saltando peñas Y cruzando el bosque Descarta La ficha No tenemos Una ficha de las redondas O poderoso portador Es un verso inscrito A ver Un minuto A ver Luego de la costa Está ennegrecido Abrasado De algún modo Por el fuego ¿Qué? Está mirando Si tienes un tegector de volumen Es que no estoy En mi mejor situación El suelo se vuelve Más rocoso Cuando más camináis Cuanto más camináis No estáis Ver agujeros oscuros Que conducen Al subsuelo Debe de haber Una red De cuevas Cerca Cerca De aquí Cerca Por aquí Es que no me quiero levantar Y de ahí te diga Es Salva Te podría haber dicho No lo sé Esa era la respuesta correcta No Sí ¿Hasta aquí más o menos? Un poco más Sí Ahí se ve tu dedo Sobre el bordo Ahí Justo ahí Ese es el límite De la cámara ¿Y acá? Sí Allí es toda la mesa Lo que no se ve Es el volumen De la bordo Ay madre 206 No, luego tengo que subirla A toque Pero no se ve Cuando hablo en medium Sobre todo Y tú Se oye muy flojito Pero eso yo no leo nunca Cuando leo yo Si se escucha ahí Sí Y yo por proximidad Te va a hacer que Busca fichas de curación Esto sí que ya Donde ponía el dedo No, pero hasta aquí Se puede poner Adiós 207A Así Detente 204B La red de jueves Todavía no acabó el primer turno Hay gente que no ha actuado aún No sé No sé Es que pisas un sitio Y si te abren Ahí entra todo Ok Vamos a ver Si acaba ya Sí, por el otro lado No se va más lejos Fichas de exploración Faltan dos Pero acá Donde van a salir los otros Sí, ahí Ahí Las fichas de salva Entraba justita Pero bueno ¿Qué faremos? Si a estas alturas Ya no llega nadie Mirando el vídeo Yo lo tengo en el vídeo Puedes empezar a hablar Empezar a hablar detrás ¿Dónde está Sylvie? ¿Allá? Sí, solo he movido dos No lo sabemos Sí, solo he movido dos Sí, le contestaba a ella Ah Ya no puedo moverme dos Puedes hacer acción O volverte a mover dos Acción no tengo nada Pues puedes moverte dos Pues podrías abrirla De la cueva De hecho Ya Luego me da un papel Un tron de las cavernas Buena Muy cariñoso Amante de los hobbits Es una caverna Puede haber un tron De las cavernas Confirmar la exploración La tierra va perdiendo Su firmeza Cerca del agua Formando pantanos Invadidos por el sordo Sumbido de los insectos Ok Y el viaje continúa Me falta Gimli Hordecloin Ya está Te va a llegar para cámara ¿No? ¿No? El hobbit Ha echado a correr el hobbit Es que bueno Sí, no Con un beso ¿De qué os fogo? ¿Son los que pegan aquí? Un osodo Es que Gimli come mucho Es que Gimli come mucho El hobbit hay dolejo Para hacer la merienda Un tío corre robo A través de las colinas Un río Un río Un río Un río corre robo A través de las colinas Y varios pilares de piedra Antiguos montan guardia Junto a los rápidos Las aguas acarician Estas piedras desgastadas Como lo han hecho Durante siglos Aquí hay una pequeña Casa de hojas Aparentemente abandonada Cesta de hojas Ah, cesta De casa Es el que lee La maldición Es que quise leer aquí Porque yo no Y ya terminamos Sí A ver cuánto sube la menos No No ¿Ah? Que no Cancela, cancela Cancela Por favor ¿Cómo que ya terminamos? Me he movido dos casillas Ah, tiene más cosas que hacer Claro He hecho así Uno y dos Ok ¿Vas a examinar la ficha? Sí, claro ¿No vas a volver? No, pues bueno Buscas en una pequeña cesta de hojas Las hojas secas son de color verde oscuro Y tienen pinceladas de rosa pálido alrededor de los bordes Huelen a tierra y ligeramente acres Estaba buscando Gimli en una cesta de flores Recuerdas que tu madre tenía un tarro de hojas de té como estas Y llenas una de tus bolsas Una taza de té caliente te sentarás de maravilla al final del día Obtenga una inspiración o descarta un miedo boca abajo ¿O te crees que a mí no me diría mal el agua caliente para el cuello? Ahora sí ya no Ahora sí yo de pinchos Estáis magullados, exhaustos y ateridos Ateridos de frío No tardaréis en sentir los efectos Pero por ahora debéis hacer caso omiso de vuestro agotamiento y contigo O el mapa llegará hasta la habitación de mí Ah, vale Las sombras se tornan más oscuras más la pared Y habrá otros doce ¿Por qué pedías? Y entonces automáticamente ya pasamos al dieciséis Y si hubiéramos hecho esto antes y luego al menos cuatro Os pesan las extremidades y el frío penetra en vuestros huesos Descubrís que las manos os timbran incluso con las tareas más sencillas Señal de que vuestras fuerzas os abandonan pronto Cada héroe descarta una carta preparada No me quite el super golpazo Pues tendré que aquí ¿Me puedo cartar aquí a ver? Ya descartas aquí Ah, ok Ah, qué horizonte Muy con la luz No está muy despierto Muy bien Bilbo Bueno, voy a abrir Ok Pues venga Pero total No tengo otra cosa a hacer Tengo que volver Uno Dos Tres Tres centineles de piedra custodian una densa arboleda Uno, dos Aquí una ficha Un campo de hierba alta de color verde oscuro y púrpura claro si sea con el viento Ves un hito de piedra erosionado con un antiguo verso inscrito Escucháis voces en el viento y oleís el inconfundible aroma de la comida caliente El pueblo de Selvi debe de andar cerca ¿Dónde está Salva? Se debe abrir el camino por allí Ahí está Ah, doscientos dos Uy, un pueblecito Qué bonito Bilbo Que es por el otro lado Ok Se pega a esta aquí Sí, señora Ahí está Tres centímetros El pueblo ha crecido así como de golpe ¿Sí? Y aquí está Tres centímetros Tres centímetros Tres centímetros Tres centímetros Están, las tigas Están, las tigas Sí, pero va así No, es que están al revés Sí, nos quedan al revés las casitas Sí Es por eso que ya tenemos un mapa plantado ¿Quién dijo Vicente antes de que se tuviera que poner otra pieza? Ostras Yo ahí no llego ya, eh Estamos lejos Nos tocará llorar al psicorroso Imagínense 302 Ah, sí Está arriba Ahora más adelante mapeados en gordo Coloca las 3 fichas de exploración No quedan Yo tengo una que no... ¿Para dónde vas? Igual vas a ir, ¿no? Voy a seguir en el fondo y en el camino para ir Pon la otra allí Me lograste la pequeña de acá Sí Esa es toda la velocidad de gana No sale humo de estas chimeneas ¿Va aquí? Claro, exacto Ah, sí No sale humo de estas chimeneas ni la tierra ha sido labrada en muchos años Un joven esparce semillas por los surcos de un campo arado Parece exhausto Esparce sus semillas Es que lo imaginaba allí al joven en un campo que no se ha arado en muchos años esparciendo sus semillas Yo te voy a salir al pueblo para hacerse una pajilla Algunos de los niños de la aldea lanzan hurras y gritan cerca de donde estáis Porque estás parciendo una semilla muy lejos El viaje continúa Bueno Mirbo o yo Vamos directo al pueblo Cerca de las orillas del lago del crepúsculo hay una pequeña aldea La única de la que habéis oído hablar en esta región se llama Selvi Los aldeanos de Selvi desconfían de los forasteros Los edificios parcialmente quemados no hacen sino reforzar su actitud desconfiada Va a ser difícil conseguir que os confíen las leyendas que rodean esta zona Una columna de humo marca la pequeña pero recién fragua de un herrero Puedes oír el sonido metálico de alguien trabajando en su interior Tú tienes el objeto de interactuar con la gente y no perder acciones Hay una joven sentada a la mesa con ojos vigilantes Mueve de aquí para allá tres grandes cáscaras de nuez El viaje continúa Ya no me queda nada que hacer, ¿verdad? Te has movido dos Hola, señores, Jairo Una mujer enana de pelo negro está enfriando un fragmento de hierro incandescente con la casita Todos son herraduras y bisagras, se queja Como anhelo forjar algo digno de un gran héroe La mujer sonríe con nostalgia Ah, pero necesitaría una abrazada de buen acero numerón, numeróreano y carbón de las montañas azules Si encuentras las dos cosas en tus viajes estaría a la altura del desafío Hay un montón de cajas escondidas gastadas por el paso del tiempo Aunque aún se pueden percibir manchas negras Delante mío me han dejado el acero numeróreano El carbón, te han dejado el carbón delante Uy, ya te fuiste de ahí El tiempo ha retirado la tera marrón del suelo revelando algo brillante debajo Me da que no, ¿eh? Me da que no, ¿eh? Me da que no Me da que no, ¿eh? Me da que no Me da que no vamos a ir a buscarlo Y... ya se acabó Vale Pues yo puedo ir aquí, pero... Un, dos, tres, o cuatro No puedo hacer la escuela con usted otra vez No sería mejor que estar avisando ¿Por qué? Porque tenemos todos una montaña de cosas Ya, pero siempre corréis tanto que cuando llego yo ya no hay Entonces me quedo con un amigo ¿Qué hago yo? ¿Ves? Yo me iré por aquí para todos los huevos Puedo entrar, voy a entrar aquí Puedo entrar aquí Me iré para allá Y ahí llegas tú No, no... Es que llegas Un, dos, tres, o cuatro No era más fácil que llegar ahí Venga, vamos a ver Es que ya puedes explorar toda la zona de esa de vos Aquí puedes explorar esta cosa, pero bueno Aquí hay una pila de cosas que parecen fuera de lugar en una cueva Varios de los objetos son claramente artículos personales Deben haberlos robado en el pueblo Ya se va a encontrar con todos los ladrones Hay joyas, libros y herramientas amontonados en una pila Probablemente robados a sus dueños Dando vueltas alrededor de la pila de objetos Dos guardias Dos guardias Orcos gruñen a cada sombra Coloca dos guardias Para ti Bueno, ahora está muy bien Una quiebra sombra No te pierdas Y ellos son dos Son unos quiebra culos Un escudo de bronce deslustrado colgado en la pared refleja la luz No sé para qué me pierdas el huevo Ajá Pues me he escuchado que me quería quedar yo por aquí, si ya me quedo yo Puedo atacarlo Puedo atacarlo Pero me van a arrear Bueno, tengo un montón de cosas de esto Y si te vas te arreando Ahí Y les doy Puestos al final ¿Mino? Vale No está mal Bueno Tres Hago todos Tres Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque tengo... Pues elegir Ah El castigo era cosa de magia, ¿no? El castigo para magia Pues nada Seis impactos y perforante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después... 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 No... Retira un medio del oro ¡Está muerto! ¿Tú puedes atacar al enemigo? Sí Oye, a mí me hace falta uno, ¿no? Cuando tuve inspiración de hablar con... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dos Joder Solo que sepas que... Ahí, dos Ahí, dos Ahí, dos Creo que tengo que... ¿Tengo que cambiar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos Dos Sí Uno No, nada No, nada Qué bien Pues no se mueven porque no hay fichas de amenaza próximas, ¿no? Pero verás si sufría Dan Ah, bueno Pues falta yo No me ha ido tan mal, ¿no? Bueno ¿Vas a examinarla acá? No, voy aquí a los pilares porque me ha hecho ilusión Esta de aquí Y así no le doyotear a nadie Bueno, espérate, que primero me doyotear a mí mismo Pero ese es el campo de hierba alta de color verde, oscuro y púrpura Ah, sí, las pedras no estaban aquí Busco, busco Las pedras estaban aquí Bueno, da igual, pues busco en lo púrpura Las pedras eran aquí Me ha gustado esta casilla, solo aquí Busco Entre la ondulación de la hierba puedes ver una estatua de algún tipo Algunas de las plantas son casi más altas que tu cabeza ¿Qué clase de hierba puede crecer tanto? Saludía 4 Ya está Superado Superada Como creces No, me he pasado uno de hecho Respiras hondo y te sumerges en la hierba Dentro todo está extrañamente oscuro pero no te cuesta encontrar el camino hasta la pequeña estatua de piedra tallada que viste antes y la recoges Y ahora a encontrar la salida Haz una prueba de agilidad Te ha perdido mal La paso ¿En un matorral? No, la he pasado A toda prisa avanzas entre la hierba Las plantas susurran mientras te mueves entre ellas y el sonido te parece extrañamente amenazador Al cabo, irrumpes en un claro y casi sueltas un grito de alivio Aumenta la erudición, obtén una inspiración Perfecto, pues ya está Es máximo Hemos actuado todos ¿Ya? Sí Sube a 30 Primero sube 4, ¿no? Sí Brioche Buen Santiago Un río Es brioche Isabel He gastado una inspiración Pues ya he gastado uno No, he gastado uno Porque Al tirar Podría Sí, pues he gastado otra inspiración por esto Para también no ver el otro No, mira, si me cargo al otro Me quitaría el miedo Pero bueno, dame el miedo Tengo siete Aguanto siete de miedo Ahora será el miedo que te da una herida Descarto dos cartas preparadas o supo Tres, dos, boca abajo Dos miedos o descarto las dos La dos Y al final Bueno, puedo gastar uno de estos ahora Otra vez No, estos te lo comen ya Ah, bueno, sí, porque es cuando fueras a sufrir Sí Pues uno solo Boca abajo, boca abajo Estáis magullados, exhaustos y ateridos de frío No tardaréis en sentir los efectos Pero por ahora debéis hacer caso omiso de vuestro agotamiento y continuar La sombra se torna más oscura Ha sido quince puntos Ah, exactamente 30 Los orcos de Atari nos persiguen Es solo cuestión de tiempo para que sus exploradores os acercan Sí, están cerca mío Morir hijos de perra Que hay un hobby cerca Por él Un cazador orco Ya lo puedes quitar Pobre cazador Se va a venir un fostial Ah, no estoy cerca de ti Para Recuerda que hay que investigar a todas las personas del pueblo Sí Hay que investigar al pueblo Claro, porque son personas Todas Menos la de los posibles Es una persona también Pero Pazasito 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 Puesto para abajo Que me saldrá Corto, le presento a mí Señora, el hacha Hacha, te presento cuero Cuellos cercenados de orco Que es este último que salió, ¿no? El que lleva narco El único que lleva narco Licencia por banderita No tiene banderita Esa, esa Pero no tiene banderita No, estos Ah, estos de aquí Pues reviéntalo con cariño Pero sin ganas, ¿eh? Que luego Luego nos cebamos A ver Con esto le hago Seis intentos Pues ya está Te dejo usar también, ¿no? No, sí No, que no te hayas echado Con el mar de antes No, no Retiro el cazador Y obtienes una inspiración Y uso mi habilidad De ponerse Que no uso nunca Porque no hay más De una hostia seguida Y la segunda Le meto a este Le meto Bueno, gracias Al pajero Se quita el sombrero Y se abanica con el ala Buenos días, errante Dice sin aliento Cuando le preguntas Si necesita ayuda Siete con la cabeza Típidamente Desgraciadamente Mi padre falleció Hace unos meses Y mis hermanos Se han ido En busca de fortuna Solamente quedo yo Para ocuparme De la vieja granja Recorre su campo Con la mirada Y puedes ver Que no he avanzado Mucho con la siembra Un par de manos extra Harían que esto Fuera más rápido Te lo agradecería Mucho A que esparza su semilla Con dos manos extra Coges una cesta de semillas Y empiezas a esparcirlas En otra zona del campo El trabajo os lleva horas Pero cuanto ayuda El campo del granjero Queda sembrado Antes del atardecer Apoya su cuerpo dolorido Y tostado por el sol Contra un barril Te estoy muy agradecido Dice ¿Cómo podría recompensarte? Es que me lo imaginaba allí Apoyado en el barril Con una canción Y te lo agradecer Creo que tu ayuda Vale más que eso Pero no rechazaré Un trato así El hombre entona Una canción a pleno pulmón Acerca de una liebre traviesa Y el perro de un granjero Cuando retomas el camino Sientes el corazón más ligero ¡Wow! Una super ayuda contra Atarín Como me hincha Hostia Me voy a quedar solo Mira Quítalo a usted Ya está todo el campo seguro Voy yo Amable enano Muchas gracias Por lo menos que aquí Perdemos El turno entero Los aldeanos de Selvi Desconfían de los forasteros Los edificios parcialmente quemados No hacen sino reforzar Su actitud desconfiada Va a ser difícil Conseguir que confíen las leyendas Que rodean esta zona Ir al mercado Investigar las leyendas locales Pues investigar las leyendas locales Debes decidir Cuál es la mejor manera De investigar estas leyendas Buscar a quien esté a cargo O pedir ayuda Buscar a quien esté a cargo O sea O al alcalde O a quien esté a cargo Pues a quien esté a cargo Un hombre barbudo De aspecto resentido Parece ser quien está a cargo Aquí Hace una prueba De vigor Porque Porque No quiere de vigor No, tampoco Y nomás tengo dos De vigor Por la manera Hay Un exceso Esto tiene que ser De cognitivo Este es tu padre Demo a matar Mejor Otra vez ese viejo cuento Suena canción de la tarde O eso es lo que los viejos quieren que pienses Si quieres saber más sobre el tema Me encantaría ayudarte a cambio de un favor Hace una semana más o menos Expulsamos a algunos orcos Pero se llevaron un montón de cosas preciosas Para los lugareños Recupera lo que aún no hayan arruinado Y te contaré todas las historias Que mi vieja niñera me contaba Es la primera vez que el joven te está Donde debe de estar Parece que vuestros talentos heroicos Van a ser necesarios antes de que podáis Investigar las leyendas Con suerte los orcos no se habrán llevado Los bienes robados muy lejos Objetivo actualizado Recuperar los objetos robados Ojo Me queda atracción Está ahí Está movido Tenemos el hobbit y yo ¿Hobbit? Querido joven Pues eso Sí, te ha actuado No sé quitar No, porque hay más cosas que tocar Ah, bueno Es acumulativo Hay que recuperar los objetos Para poder hablar con el otro ¿Qué eres tú? Yo Pero no has acabado Sí, te ha acabado Sí, ya he terminado Uy, déjame Se ha movido y ha actuado Ha hecho dos cosas Es que no me he acabado Bueno, y con la ficha No, probablemente quiera pegar Primero al orco Porque si no va a sufrir La ira del orco Sí, me voy a pegar al orco Primero Que es este de cano Entre las H Cano Es que no me lo he dicho a la vez Es que ha sido como Con eso me lo cargo ya ¿El perforante? Oh, yeah Sí No me ha hecho falta ni hacer Usos de escritas Es que ha llevado la Quiebra sombra Y denle una inspiración A esta muchacha Ah, y si derroto No sé A una banda de enemigos Sí, que es el caso Un oro que esté en su presilla Puedes cantar Un miedo Oh, Dios Eso mola Tú, qué chuli Te faltará la inspiración Porque no hay Soy inmune al miedo Está diciendo Hobbit Y ahora vas a examinar la ficha, ¿no? Para los objetos robados Hay joyas, libros y herramientas Ahora, ¿tendrá que algo que ver El escudo que está hasta el punto? Bueno, no tengo que coja los objetos Recuperar los objetos, ¿no? Sí Probable Reúne los objetos Y haces hueco para ellos en tu moral Obtenga una inspiración No hay No hay No hay, pero deben dos de inspiración Ya, ahora a mí no me da momento Para llegar hasta allí Ahora que has recuperado Los objetos robados Deberías devolverse Los aldeanos de Segui Póximo turno Devolverlos En el próximo No No puedo interactuar Pero, ¿te puedes mover ya? Está puesta como muy mal a follar No, porque le he pegado Y le he cogido los objetos Bueno, pues puedes hablar con Hola, señor ¿Y por qué no vas aquí? Porque no quiero inspiración Yo funciono sin inspiración Pero puedes descartarla ¿Pero qué quieres? Bueno, también ¿Vas a ver? Para quitar la ficha de amenaza Esta Me la vas a mí No Me la ha ganado yo Cuando tenés tu novia No En la ladera de una colina empinada Podéis ver una pista sinuosa Desgastada por el trasiego De viajeros como vosotros No sabéis lo que he leído yo En mi cabeza El viaje resulta agotador Pero está lleno de aventuras Encuentras oportunidades En cada curva del camino Un rayo de luz ilumina Un antiguo campo de batalla Que quedó pintado de colores vivos Tras el conflicto O sea, sangre Un racimo de flores De color dorado blanquecino Crece bajo un rayo de sol Estas son las que curaban Entonces salieron una vez Y la buscó Nada más abrir Pues busco donde estoy Porque para moverme más ¿Cuál buscas? ¿Dónde estoy? Sí En la curva del camino Que ofrece oportunidades La chica de la curva Me ha salido Buscar ¿Te percatas De que estás en una zona Naturalmente despejada? Con una acústica perfecta Me tiro un pedo Lo dije Lennon y Légolas Grita, grita Légolas Mira, gasto este Para llegar a los dos Por si me lo devuelven Una canción estalla En tu garganta Joder Joder Resorando a todos los deudores En tonos vibrantes Tú o un héroe cercano Obtenéis uno de inspiración Gracias A continuación Bueno, puedo otear uno Y retirar la ficha de búsqueda Y ya Ya hemos acabado todo De entrada cuatro Sí Exacto ¿Ataque a la Légolas O al héroe más cercano? ¿No? ¿Para dónde? Hacia Légolas ¿Hacia acá uno o dos? Sí Van hacia Légolas No hay Légolas 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 No hay Légolas No hay Légolas Pues se mueven Cuatro Hacia el héroe más próximo Que soy yo Que soy a dos O Salva Que está a dos Pero solo uno No, es el pelotón Incluso quien está decidido A corralar Lo muevo hacia mí Pero más que nada Porque Porque te gusta pegar No, porque Dejamos ese camino Si no hace falta Que venga El Hobbit Tenemos los objetos Le puede dar Sí, pero Si se meten por aquí Pues no podemos De hecho tengo para disparar Desde justo Donde pasa que yo Váyate Yo entiendo que no Cada héroe que está en la oscuridad Sufre dos Tú, oscuro Primero tira brío Antes de Estás tú mucho peor que yo Sí, sí Ahí está Bueno Serían dos No, no entra ninguno Ah, solo entran dos Pues nada Estáis magullados Exhaustos La amenaza aumenta en cuatro No, no te dejo Pero no había Si no hay no coges ¿Ah no? No Pues nada No aguanto Las sombras Las sombras se tornan más oscuras Y suben diez Yo creo que debería haberte dicho Comida y descansar Por lo tanto es lo mismo Dejábamos Están amplia Yo igual podría haber De cambiarlo por canciones Yo igual la podía haber Descansado también En vuestros intentos de obtener ayuda Estáis superando los límites De vuestra fuerza Estamos llegando Pero aún no podéis Permitiros descansar Bajo tanta presión Vuestra salud física Está empezando a detenerarse Y dais Con los huesos en el suelo Cada ave sufre Dos en un lado Por favor Vaya Dos Y pues este uno Y con la capa otro Vale Uno Dos Así que me interesa ¿Eh? Pagarlo No lo pago Y pillo una A ver si me ponen Es boca abajo La anulo Así que lo pago Porque solo aguanto tres Esta la anulo Pero me hacen coger Una de las otras A boca arriba Y la pongo boca abajo Y antes de nada Mirad si hay una hojita Sí, sí que hay una hojita Por tanto Recupero una hoja Mira Que no estoy necesitando Nada, héroe Sotea dos Ah, sotea dos Primero sotea dos ¿Me quieres dispararte primero? Sí, quiero dispararte Tengo que mezclarla Luego la sotea tres Que lo tengo más Uy No, no estoy Sí, sí Ah, sí, estoy conectado Pero llegas hasta ahí ¿Eh? Llegas hasta ahí Tengo esta que En mis ataques Puedo elegir un objetivo A una casilla adicional De distancia Esta es la que no tienes que gastar nunca ¿Por qué? Porque esa habilidad no gasta la carta ¿Ahí? O sea, cuando la usas para golpear Para lejos no la descarto Ahora, doce Ahora tienes alcance dos Es como Una torreta defensiva Alcance dos Cuando ataque Si no hay Uff Esta está buena Cuando hagas una prueba Si no revela With the point of the cock ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? Si no tengo héroes cercanos Uy Pues Si no tengo héroes cercanos El brío Me sube cuatro Bien Bueno, eso va sola Con una cita de personaje Puedes tratar este objeto Para tener una inspiración ¿Qué piensa en el anónimo, no? ¿Qué piensa en el anónimo, no? No, que ya mejor Que interactúe, ¿no? Que está en el sitio ¿Veis que puedo disparar Y no hay un estoy? Hay que hacer esto Hay que matarnos a todos Y no interactuar Vale Con la tontería esa del tajo Está muy bien Yo tengo aturdir ¿Qué hace aturdir? Dale aturdimiento A ver qué hace Ah Ah, que ya han actuado Vale Ah Si se aturden Es que no pueden actuar En el siguiente turno, ¿no? No Nos dejas tontos Atontados Es que yo si tengo tres heridas Aturdo Pero me tienen que haber pegado Dos Tres Es mi nuevo poder Despegadme Que os aturdiré Tengo uno Entonces Si tengo uno Dos Tengo cinco impactos Tengo Tajo ¿Qué más les hace el agua? Sí, cuando empiezas con el impacto Te da como hace Un, dos, tres, cuatro, cinco Te faltan dos impactos Eh, eh, eh Y tengo esta Que me da tres impactos Un, dos, tres Ya sé como se manda un Máscara Y el enano muere Entonces te dasle sufrimientos Confirmar Como la cámara de Chakmos Obtengo uno de inspiración Sí, ya es va a Goblin Grenade Esto Y esto no la gasto ¿Por qué? No se gasta Y la segunda acción Y mi segunda acción es Volver a picarle ahí Y vamos a hacer los objetos El truco de Hemos enviado a Goblin A 20 casillas de distancia Sí Los aldeanos de Selby Devolver Devolver los objetos Si descansamos en la posada cercana Igual se nos pasa Bueno No pensé que fueras a intentarlo Pero lo habéis conseguido La expresión avinagrada Del jefe de la aldea Se suaviza Y empieza a Mesarse la barba Lo prometido es deuda Hay muchas historias Sobre canción de la tarde Dentro del mundo De las figuras legendarias Esta parece un alma Tan vida Ayuda a los viajeros Salva a los mocosos De los pescadores Incluso solía venir A los festivales De nuestro pueblo A bailar Si te crees las historias Pero sobre todo Dice la leyenda Le gusta cantar La verdad Es que oímos Muchos cánticos extraños Saliendo de las orillas De la orilla sur del lago Cualquiera que la busque Harías bien en empezar por ahí Adquiere valentía No te la doy Porque la pierdes Al final del turno Si no hay enemigos cerca Bueno, la será Toma Se acaba tu turno Que ya se ha hecho Gracias De su turno Si Al final de tu turno Si La gente de Sergi Os ha ayudado a buscar A canción de la tarde Esperáis que simpatice Con vuestra causa Objetivo actualizado Encontrar a canción de la tarde En las orillas del lago Era acá, ¿no? Pero aquí Este era el de los cánticos, ¿no? No No, era que estaban los campos Encontrar a esa canción de la tarde Junto a la orilla del lago Pero persuadirla Será un desafío muy difícil Bueno, pues ya estás allí Para después Yo me voy a descansar A la posada Si no nos importa Bueno, pero Hemos acabado, ¿no? Ahora el objetivo Es encontrar a canción de la tarde No, eso no nos puedo dar De hecho, si solo a todo Yo no he hecho nada De hecho, si no nos importa En un alarde Descanso en la posada A ver qué nos dicen Yo es que tengo sueño Descansar Descansar en una posada cercana Dentro de la posada Tomas una silla Cerca de la ardiente chimenea Y te prendes fuego No intentas entrar en calor Una prueba de Brío Ya verás Me quemo Le ha pasado Le ha pasado Superada Atrapas el brazo De una carterista Extremadamente joven Le sueltas un buen sermón Pero la dejas marchar La agradecida Te describe varios caminos secretos En las áreas telpondantes Cada héroe puede mover Una casilla Sin provocar ataques Anda Acercaos Bueno, pero acá No me sirve de mucho Sí, a ver Yo no quiero moverme Estoy bien aquí Estoy calentito en el fuego Continúa Sí, lo sé Es contraproducente Pero mi personaje actúa así Ahora estoy bien en cara Al lucillo del fuego Que es lo que he dado Ya está He dicho Y vosotros Yo si hubiera Si pudiera interactuar con alguien Esto me da una No tienes que correr Por ningún lado Acción más No De eso no Un hobbit O tú O Salva Salva no llega tampoco Yo no podría mover otra Gastando una Inspiración Ya no te voy a mover Ya vengo aquí Y me voy a dar ¿A qué huelen las flores? Es este de aquí Un mito de piedra Vale El antiguo verso Parece ser una canción O un poema Aunque solo Una de las líneas Es legible Más O pesar Mal La que hicimos un día Así hago Pues en nuestros arenas La intentamos atrapar Canción de la tarde La dama del lago Rompió nuestros muros En pos de la libertad Muy bien Igual esto Juntado con lo del otro verso Sí La historia parece incompleta Pero reviva tu determinación Salva es un ser determinado Inspirado Tengo una torre De inspiración Yo tengo cuatro Que es el día Que más tengo a estas alturas Hoy es el día que menos tengo Y ahora de tocar Hobbit Hobbit Corre para allá Y vas a interactuar con ellos Y no tienes para interactuar con Tenías una cosa para interactuar Pero te va a estar Tiene que dar a otras Es después Tienes que tener una acción Para poderla gastar Luego te das a otra Pues ya hemos acabado Sombras Venid a nosotros Aquí van a aparecer Todos los traduos A ver No hay oscuridad Jódete La aplicación Estáis magullados Exacto Que yo no Que yo estoy allí en el fuego Me niego Las sombras se tornan más oscuras Y aumentan en 10 Pero no llega, ¿no? No No Llego Un punto Vale ¿Qué hacemos? ¿Otear? Yo oteo Tres Yo no Hay dos Esta me la voy a quitar Voy a poner una de estas Uff Muy bien Tres Tres Antes de golpear con esta habilidad Añade letal Continúo Continúo Ahora ¿La hablo yo primero? Venga Que igual nos pide que vayamos a Puebla a buscar algo Antes de hacer nada Encontráis Ahí Encontrarse a Canción de la Tarde junto a la orilla del lago Pero persuadirla será un desafío muy distinto Así, hablar con Canción de la Tarde Encuentra a Canción de la Tarde Una criatura de pelo oscuro ataviada con un traje azul marino Su canción es dulce y triste y se desvanece cuando te ve Todos aquellos que vienen a hablar con la hija del lago, escuchadme Deshaced vuestros pasos y no volváis más Daos la vuelta al instante Canción de la Tarde canta con la lluvia como sola compañía Así que idos, dejad a la hija solitaria del lago con sus pesares Parece que, si queréis que os ayude, necesitaráis persuadirla de que vuestra causa es justa Ya te daba la inspiración ¿Más, dos? Sí ¿Y otra vez? ¿Y cómo la persuadimos? Le hablo otra vez A ver Sí, porque si gastas esto Ah, sí, mira, ahí está No te ha costado la acción, ¿eh? Si gastabas una de estas Sí, ya Tienes dos más Canción de la Tarde se encuentra entre los juncos a orillas del lago No parece interesada en alianzas y desestima vuestras preocupaciones por considerarlas indignas de su atención Igual no es suficiente Mi señora, nos enfrentamos a un enemigo terrible Puedo probar que esta batalla te concierne a ti también No hay pensar mejor Igual es más interesante para ella que le concierne, ¿no? ¿Quieres hablar? No, a ver Yo estoy en el fogecito La orilla está limpia El lago despejado Aquí nunca se demoran los orcos El miedo de los mortales no afecta al lago ni a su hija tampoco Es una prueba de... Tengo cuatro porque me da uno porque no hay errores cercanos Me arriesgo el tiro ahí ¿Tres? Sí, tres Canción de la Tarde aún no parece convencido pero al menos te está prestando atención Obtengo uno de inspiración Y te quedo en acción Venga, le sigues comiendo la oreja evidentemente Venga Hombre, a me caes todo La otra, mi señora, nos enfrentamos a un enemigo terrible Aquí Igual hay que descubrir algo más ¿El qué? Yo lo subí a la misma porque tiene pinta de ser de éxito su acumulativo Cuando llega el invierno con sus helados dientes el lago se congela Mas el agua fluye y canta por debajo igualmente Y enseguida llega la primavera Hace una prueba de sabiduría, ¿no? Puedo ponerle un éxito más ¿Un éxito? Sí ¿Dos éxitos? Y si pones ese tres, ¿no? Este tres Canción de la Tarde aún no parece convencida pero al menos está prestando atención Porque él has intentado convencer de forma distinta y el éxito me está cambiando No tiene claro lo que me quieres decir No he entendido Bueno, eso no... Entonces... No he sido tan inteligente Eso se llama mecánica del juego Si tienes habilidad tendrás ciertos puntos O sea que no vas a hablar con la tía de San ¿Estamos aquí? Ah, esperad Sí, qué lindo Mira, mira mi hacha ¿A qué hora te convence? La puedo probar que esta batalla te mola Bueno, hay tres éxitos en cada lado Esta es por Brio Ah, por eso Claro Y no a la otra Porque tú sabiduría no tienes mucho, ¿verdad? Suficiente Yo tengo cuatro Yo tengo... Pero no pienso venir que está muy lejos Es que tú estás muy cómodo en la hoguera Yo quiero irme a quedarme ahí La chimenea Tres Espera Tres, 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 tres Tres Uy Vuestras palabras me han conquistado Canción de la tarde pone una mano sobre su corazón La primavera y el verano vienen y van Y las vidas de los mortales son un suspiro Sin prestar atención a su breve paso El lago y el río se quedan en su retiro Mas el otoño amenaza con ser oscuro Seguido de un invierno de tinieblas Canción de la tarde será vuestra leada en la batalla venidera Reposad ahora vuestras cabezas agotadas Y desterrad de vuestros corazones el pesar Dormid a la orilla del lago y soñad con la victoria final Despertáis de nuevo, esta vez junto a un pequeño arroyo No podéis ver a Canción de la tarde por ninguna parte Pero no muy lejos Gulgotar y sus guardias se reúnen alrededor de una mesa Aún no se han percatado de vuestra llegada La victoria es de los héroes Con Canción de la tarde habéis ganado una poderosa herida Solo queda enfrentados a Gulgotar y Atarín en el campo de batalla Aumenta la erudición en dos Y cada héroe recibe cuatro de experiencia Nos queda la batalla final con ayuda Pues sorprendentemente... Carpita que ahora es Ha sido más fácil Bueno ha sido fácil porque... Pues estabas ahí Sí, sí, de hecho... Ha sido fácil porque da la casualidad de que... Hemos visto... Una hora y ocho minutos...